Cantando Cantando voy a contarles la historia Que con gran sentimiento me contó mi papá Sus palabras me llegaron al alma Y con todo mi orgullo hoy se las vengo a cantar El 19 de marzo del año 63 Les atracaron el carro Llegando a Santa Isabel A bala mataron a su hermano Y a mi padre lo hirieron también Corriendo por carreteras Para no dejarse alcanzar De esas balas peligrosas Que disparaban de atrás A gritos rogándole al cielo Que se pudiera salvar Y esta canción va para mi padre En avión del gobierno lo llevaron Y así fue que salvaron su vida Ahora lo tengo a mi lado Hombre sabio que siempre me guía Corriendo por carreteras Para no dejarse alcanzar De esas balas peligrosas Que disparaban de atrás Que disparaban de atrás A gritos rogándole al cielo Que se pudiera salvar Corriendo por carreteras Para no dejarse alcanzar Para no dejarse alcanzar De esas balas peligrosas Que disparaban de atrás A gritos rogándole al cielo Que se pudiera salvar